Cada secretaría tiene, tiene recursos, tiene recursos que tienen que utilizar, ¿verdad? Porque la Secretaría de Salud tiene recursos, el DIF estatal tiene recursos, la Secretaría de Educación tiene recursos con la Escuela de Padres, ¿verdad? Entonces creo, ahí hay en salud, ahí hay lo de adicciones, entonces creo que si todos juntos colaboramos y tenemos, ¿verdad? El proyecto lo aplicamos juntos con esos recursos que ellos tienen, creo que nos dará muy buenos resultados. Hoy, precisamente hace un rato vení escuchando yo a la persona, la subsecretaria de Salud Mental que ella decía que tienen 40 personas que están ellos tratando en 15 días y luego viene, hay una lista otra vez de otros 40 y los vuelven a tratar. Bueno, pues así como ella está trabajando, creo yo que todos tenemos que trabajar, pero juntos para poder aplicar todo ese recurso que tienen todas esas secretarías.